En Venezuela, el racionamiento de agua se ha convertido en una preocupación para sus habitantes. Una intensa sequía, una de las peores en los últimos 60 años, según el Instituto Venezolano de Meteorología, ha ocasionado el desabastecimiento. Laura Castellanos nos cuenta cómo hacen los venezolanos para enfrentar este temporal sin agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Venezuela está entre los 15 países con mayor reserva de agua dulce de Planeta. Sin embargo, en los últimos tres meses, los venezolanos deben hacer cola también para conseguirla. Una fuerte sequía ha retardado la temporada de lluvias. Yo le pido a Dios que nos traiga la lluvia. La situación pudiera ser delicada y grave, pero nada podrá con el espíritu de la revolución y los revolucionarios. Pero, si viene la sequía, tendremos un plan para enfrentarla y para que el pueblo tenga el agua en su casa. El ministro del Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, anunció un plan de racionamiento en los estados más afectados y llamó al uso racional del agua. Según especialistas, la crisis en el sector no se debe precisamente a factores ambientales. El cielo no puede ayudar las cosas que tenemos que hacer los hombres. Y no podemos echarle la culpa a Dios de los efectos nuestros. En este caso, no hemos hecho en 15 años las inversiones necesarias para que los habitantes de Caracas iban en paz. Un problema de subinversión. Estamos invirtiendo menos de lo necesario. Una empresa como Hidrocapital debería invertir al año entre 150 y 200 millones de dólares en nuevas obras. Y en 15 años, hemos dejado de invertir cerca de 2 mil millones de dólares que no hemos. Inversión en infraestructura acorde con el crecimiento de la población. De bien a quien fue director de Hidrocapital durante 7 años hasta 1998, asegura que los planes de inversión proyectados no se han cumplido. Mientras los caraqueños quizá ven la solución un poco más cerca que del cielo. Hasta el racionamiento de agua en lugares...